En los últimos días sobre la carretera Ruta de Paz han circulado varios vehículos con nuevas conductoras al volante. Se trata de un grupo de 20 mujeres del municipio de Yoloayquín que están participando del curso de manejo que gracias a Insafor está desarrollando la municipalidad. Nueva herramienta que se les está brindando, estamos ayudándole a lo que es el levantamiento en el vehículo, a que aprendan a usar los cambios, que se puedan defender lo que es con los vehículos, que tengan respeto al peatón y pues ahí diversos movimientos como también el parqueo, el retroceso, le enseñamos lo que también es el cambio de llanta y manejan lo que es pícat y manejan lo que es vehículos sedán. Estamos con 20 participantes y aquí estamos apoyando a la alcaldía. Para las participantes, algunas con experiencias previas, otras desde cero, el poder aprender conocimientos básicos de manejo y ponerlos en práctica es un sentimiento que pocos entenderían, por lo que dijeron que aprovechan al máximo cada clase. Bueno, sí, había tenido una pequeña experiencia en aprender a manejar y pues me alegra porque es un apoyo grande para la mujer y quiera ser uno en algún caso de emergencia, esto le sirve a uno. También, en muchos trabajos, el hecho de tener una licencia o saber conducir, ¿le abre? Sí, es importante ya que a esta nueva etapa en que las mujeres están siendo tomadas en cuenta en muchas maneras, pues entonces sirve una licencia, es importante para cualquier trabajo. ¿Tú sientes motivada en continuar? Sí, es bueno aprender un poco ya que, como le comento, en una emergencia quizás no existe nadie, aunque sea un carro prestado podemos buscar y ya podemos dominarlo un poco, aunque sea alguna emergencia. Las 20 participantes deben turnarse para practicar la conducción. Al concluir el curso, las que así lo deseen podrán aplicar para obtener su licencia y estar completamente listas para conducir. Yo desde el día estaba queriendo aprender a ir a una escuela de manejo, ¿verdad? Pero ya que, gracias a Dios, se nos ha concedido aquí en el municipio de Yolaiquín, es la oportunidad para aprovechar y aprender a manejar. ¿Cuál crees que es la importancia de tener este conocimiento? Pues la importancia es de tener este conocimiento, de aprender a manejar, para salir a las calles, manejar, y lo primero de querer aprender es las señales de tránsito. ¿Usted ya tenía alguna experiencia previa manejando? No, nunca. ¿Le motiva esto? Me motiva. Estoy muy motivada a querer aprender. ¡Dale! ¡Dale con todos! Si usted se encuentra con alguno de estos carros de práctica, demuestre su educación vial y sea paciente. Con imágenes de Johnny Wilson García, Saúl Amaya, Noticiero Telemás.